En Venezuela existe un mar rosado. Y tú dirás, ¿cómo así que un mar rosado? Pues sí, está ubicado en las salinas de Cumaragua, en el estado Falcón, en la península de Paraguaná. La palabra Paraguaná se la dieron los caquetíos porque está rodeada de agua. Eso es lo que significa en el lenguaje caquetío. Y cabe aclarar que los caquetíos fueron un pueblo indígena perteneciente a la familia de los arahuacos, que ocupaban territorios en el occidente de Venezuela. El color rosado particular es debido a un alga que se llama Anamelia artemia, que es un camarón que sobrevive en alta salinidad. A su vez, un microorganismo que se llama Allobacterium salinarum. Y toda esa combinación es la que da ese color rosado. Cumaragua, en el lenguaje caquetío, era una palabra que usaban para denominar la espuma rosada. Cabe destacar que este precioso lugar impresionó a la NASA. Se entiende por salinas aquellos lugares donde, tras la evaporación del agua salada, se obtiene y se procesa la sal que luego se comercializa. El acceso a las salinas de las Cumaraguas es por vía terrestre y la zona posee excelentes playas para la práctica de windsurf. El clima es caluroso, con brisa caliente, propio del estado Falcón. Para muchos, la llamada Playa Rosada de Venezuela es un espectáculo digno de ver a la luz del sol del mediodía, cuando las aguas lucen un característico color rojizo. Aunque a medida que va llegando el atardecer, se dice que los tonos se vuelven más intensos, transformándose en uno de los paisajes más inolvidables de Venezuela. ¿Y tú? ¿Sabías que existe un mar rosado en Venezuela? Si te gustó esta historia, comparte, dale like, recuerda seguirnos y coméntanos qué te parece este precioso paisaje de Venezuela. Muchísimas gracias.